Hacia la muerte 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 su nombre, sus colmillos brillan, sus pasos atruelan, tras él marchan pueblos, junto a él, del acero, invocamos a Eburo, en la era oscura, sus colmillos brillan, en nuestros ojos, marchamos al sol, de sus pasos, marchamos al ritmo, de su tambor, marchamos empuñando, el acero y la gloria, hacia la muerte, Eburo, hacia la muerte, Eburo, hacia la muerte, hacia la muerte, Eburo. ¡Gracias!